Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah WC Records WC Beat Chelsea Down Mira lo que tu amor me hizo Tu mirada es falte del hechizo Me he vuelto coleccionista de tus gestos Eres mi heroína, yo soy tu fan Entre todas Para mí eres la number one The baby that I want Me he vuelto coleccionista de tus gestos y tus besos Te tengo tan pendiente como el pensar y respirar No paso ni un segundo a mí sin en ti pensar Mira como el tiempo ha volado Con ella algunas cosas han cambiado Pero mi amor sigue vigente Te amé en el pasado Tu amor me hizo Tu mirada es falte del hechizo Me he vuelto coleccionista de tus gestos Eres mi heroína, yo soy tu fan Entre todas Entre todas Para mí eres la number one The baby that I want The baby that I want Me he vuelto coleccionista de tus gestos y tus besos Te tengo tan pendiente de tus besos No paso ni un segundo a mí sin en ti pensar Mira como el tiempo ha volado Con ella Con ella algunas cosas han cambiado Pero mi amor sigue vigente Te amé en el pasado Y aún en el presente A tu lado todo está muy bien Ya no hay más dudas Ni fantasma que me espante Tu sonrisa calma mi ansiedad Te alegraré noches y días Con amor y poesías